¡Suscríbete al canal! Es algo mecánico en una época llena de celulares, expuso. Poco antes del estreno de Museo, de Alonso Ruiz Palacios, García Bernal compartió que se divirtió trabajando bajo la dirección de Alonso porque hablábamos el mismo idioma y compartimos gustos similares. Este segundo largometraje del director de Werewolf recrea el histórico robo de 140 piezas mesoamericanas del Museo Nacional de Antropología en la Navidad de 1985. En Ciudad de México, García Bernal interpreta a Juan Núñez, autor del robo, ayudado por su amigo Benjamín Wilson, interpretado por Leonardo Ortiz Gris, quienes violan la seguridad del museo y se embolsan piezas que tienen un gran valor cultural. En este festival también se presentan películas que regresan al pasado, como Las niñas bien, de Alejandra Márquez, ubicada en el México de clase alta de 1982, Roma, de Alfonso Cuarón, ubicada en 1971, y La argentina el ángel, que recrea la vida de un joven ladrón en Buenos Aires en los años 70s. Al respecto, el actor dijo que quizá es una especie de psique colectiva de querer ir al pasado y reinventarlo, el tiempo lo dirá. Agregó que existe una cantidad de historias que no se han contado y quizá sea una necesidad de enriquecer nuestra identidad. Además del museo, Gael García Bernal también presenta en Toronto la cinta argentina acusada, de Gonzalo Tobal. En el festival del año pasado presentó Neruda y Saltan Fahir. Interrogado sobre cómo puede entender a directores tan diversos como John Stuart, Rose Watter, Pablo Larraín, ¿no?, Neruda, Alfonso Cuarón, y tu mamá también, Verna Herzog, Saltan Fahir, y Pedro Almodóvar, La mala educación, dijo que cada director es un universo. Me gusta ser actor, interpretar el punto de vista de los directores con los que trabajo, cada uno es un universo, expuso. Añadió que con algunos se desarrolla una amistad, como con Alonso, de quien destacó que al ser un director de teatro eso lo distingue de los demás, está acostumbrado a montar las cosas, tocarlas, maniobrar. Actor, productor y director de Déficit, 2007, dijo que no ha dejado de dirigir. Acaba de terminar algo de lo que pronto hablaré.